¿Qué pasa gente? Bueno, os traigo la ubicación de la gitanilla, de la señorita Madelnazar. Y bueno, hoy día 8 de octubre, nos vamos a encontrar a la señorita Madelnazar al sureste de Roders, aquí encima de Claro de Borges. En esta ubicación ya la hemos visto unas cuantas veces. Así que bueno, hoy 8 de octubre la vamos a encontrar en este sitio. Así que, nada gente, nada más que decir. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!